Las cuentas conviven y tienen una familia que hace valioso el núcleo más importante de una buena sociedad. Una despedida muy sensible de tu parte como presidenta municipal con las madres empleadas del ayuntamiento. Han sido para mí fundamentales, me han dado la oportunidad de ser su compañera, de aprovechar su experiencia y su trabajo, de juntas hacer un gran equipo por Jalapa y eso para mí es muy importante. No quería dejar este día pasarlo sin decirle muchísimas gracias.